Quiero contar que apostando a la reactivación gastronómica, turística y económica de Guayaquil, el centro comercial City Mall renovó la plazoleta de comidas que está ubicada en la planta baja y la convirtió en un espacio destinado al esparcimiento y el deleite de la buena gastronomía, pero al aire libre. ¿Quieren conocerla? Nuestra reportera Andrea Camacho la visitó. Veamos. Beer Garden es el nombre de la renovada plazoleta de comidas del City Mall, que fue inaugurada hace pocos días con el objetivo de darle a los clientes un nuevo espacio para la diversión y la buena gastronomía. Un espacio remodelado, espectacular, súper acogedor, que invita a la gente a que venga a compartir el almuerzo con la familia, hay desayunos en los restaurantes y por qué no y qué mejor momento tenemos una luz en la decoración espectacular para aprovechar en las tardes cuando salgan de la oficina o venir con los amigos a tomarse algo, a comer un rico plato. En esta plazoleta existe una gran oferta gastronómica entre parrillada, comida manavita, comida colombiana, postres y bebidas de moderación. Cuenta con una nueva decoración estilo contemporáneo, con sistema de iluminación cálida, mesas renovadas, plantas y una pantalla gigante, donde se proyectarán importantes eventos deportivos. Tenemos un aliado súper importante en este proyecto que se llama Cervecería Nacional. A través de una inversión, a través de la inversión que ellos hicieron, pudimos dotar el mobiliario del lugar. Además, en medio de la pandemia, también contarán con todas las medidas de bioseguridad. El lugar está dotado con el mobiliario para que cumple con el aforo del espacio. O sea, no estamos al 100% en este momento las mesas, las sillas. Si tú te das cuenta, de pronto en las mesas hay las sillas al 75%, que es el aforo que está permitido en este momento. En su inauguración, los principales ejecutivos de City Mall compartieron junto a invitados especiales una cálida velada con música en vivo. Beer Garden recibirá al público de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 9 de la noche.